En esta ocasión nos sumergiremos en el intrigante mundo de Kawakami Hensai o como tú lo conoces, Kenshin Himura, el legendario samurai de Samurai X el icónico anime que surge a mediados de los 90 y específicamente tuvo su primera emisión el 10 de enero de 1996 El anime cuenta la historia de un samurai vagabundo cuya cicatriz en forma de cruz encierra grandes tormentos de una época agitada El manga fue publicado por primera vez en la revista semanal Shonen Jump en 1994 En julio 7 del 2023 se estrenó un reboot del anime Hoy te cuento parte de la vida y datos de Kawakami Hensai personaje histórico real en el que se basa Kenshin Himura así que mira el video hasta el final si quieres enterarte de todo Kawakami Hensai, una figura intrigante del Japón del siglo XIX que desempeñó un papel importante en la restauración Meiji y estuvo involucrado en eventos clave como el incidente de Ikedaya y el incidente Serizawa Kamo Su historia está envuelta en misterio y leyendas pero se pueden extraer ciertos detalles sobre sus contribuciones Nacido en 1834 en la provincia de Iga Hensai se entrenó como espadachín desde joven adquiriendo habilidad sin precedentes en el manejo de espada Su habilidad en el Kenjutsu lo puso en la palestra pública en un momento crucial de la historia japonesa cuando el país experimentaba profundos cambios sociales y políticos Durante la restauración Meiji en la segunda mitad del siglo XIX Japón se embarcó en un proceso de modernización y occidentalización para hacer frente a las amenazas externas y consolidar el poder imperial Hensai con sus habilidades en el manejo de la espada se unió a las filas de aquellos que lucharon por esta causa Uno de los episodios más destacados de la vida de Hensai fue su participación en el incidente de Ikedaya en 1864 Este incidente ocurrió en un establecimiento de Kioto llamado Ikedaya donde un grupo de Ronin, samuráis sin amo o sea, asesinos a sueldo planeaba incendiar la ciudad Hensai junto con otros partidarios de la causa imperial se enfrentaron valientemente a los insurgentes contribuyendo a sofocar la amenaza y preservar la estabilidad El incidente de Ikedaya ocurrió en la noche del 8 al 9 de julio de 1864 en Kioto, Japón durante el periodo de inestabilidad política previo a la restauración Meiji Hensai y sus compañeros lograron infiltrarse en la posada Ikedaya donde se encontraban los insurgentes Un enfrentamiento intenso se desató y Hensai, conocido por sus habilidades excepcionales en el manejo de la espada desempeñó un papel crucial en la derrota de los Ronin Su valentía y habilidad marcial contribuyeron significativamente a la supresión del intento de incendio y a la preservación de la estabilidad en Kioto El incidente de Ikedaya se considera un momento crucial durante la restauración Meiji donde las tensiones políticas y sociales se manifestaron en conflictos directos La valiente intervención de Hensai y otros partidarios imperiales en Ikedaya los destacó como defensores de la causa imperial en un periodo de cambio y agitación en la historia japonesa Posteriormente, Hensai estuvo involucrado en el incidente de Serizawa Kamo en 1867 Este conflicto sucede por luchas de poder dentro del shogunato Tokugawa Serizawa Kamo y su grupo de Shinsengumi una fuerza policial especial se enfrentaron a Hensai y otros partidarios imperiales En este choque, Hensai demostró su habilidad y valentía Aunque la situación política complicada lo llevó a enfrentar desafíos constantes El incidente de Serizawa Kamo tuvo lugar como ya te comenté en 1867 durante los últimos años del shogunato Tokugawa en Japón Dicho conflicto se desencadenó como resultado de la lucha interna por el poder dentro del Shinsengumi, una fuerza de policía especial La que lideraba Serizawa Kamo Según la historia, su comportamiento autoritario y despiadado generó más tensiones de la cuenta Kawakami Hensai, conocido por su participación en otros eventos importantes de la época se unió a un grupo de partidarios imperiales que se oponían a Serizawa y al Shinsengumi El enfrentamiento culminó en un conflicto armado en el que Hensai y sus aliados se enfrentaron a Serizawa y a sus seguidores En este encuentro, Hensai demostró una vez más sus habilidades marciales destacadas Aunque el resultado exacto fue un incidente muy difuso debido a la complejidad de las luchas internas y las rivalidades políticas se sabe que Hensai y sus compañeros lograron desafiar la autoridad de Serizawa El incidente Serizawa Kamo refleja las luchas y la inestabilidad que prevalecían en Japón durante ese tiempo La transición hacia la restauración Meiji estaba en marcha y estos incidentes ilustran como tensiones y rivalidades surgieron entre diferentes facciones mientras Japón se encaminaba hacia una transformación política y social muy potente Es importante señalar que la vida de Hensai también estaba envuelta en leyendas y mitos Algunas historias sugieren que era un asesino a sueldo mientras que otras describen su participación en duelos mortales algo característico de aquella época Estos relatos mitificados a menudo complican la tarea de separar la realidad de la ficción en la vida de Hensai La restauración Meiji trajo consigo cambios drásticos en la sociedad japonesa y Hensai con sus habilidades y su lealtad a la causa imperial se convirtió en un símbolo de esa era y de los grandes cambios A medida que el país avanzaba hacia la modernización el papel de los antiguos guerreros como Hensai se volvía cada vez más ambiguo La era Meiji en Japón abarcó desde 1868 hasta 1912 y fue un periodo de transformación radical que marcó la transición de un sistema feudal a una nación moderna e industrializada La restauración Meiji fue el evento clave que inauguró esta era y que puso fin al régimen del shogunato Tokugawa El shogunato Tokugawa gobernó Japón desde principios del siglo XVII y se enfrentó a desafíos internos además de problemas externos con riesgos de colonización extranjera La restauración Meiji fue liderada por un grupo de nobles y líderes militares que abogaban por restaurar el poder del emperador y modernizar la nación para resistir las influencias occidentales La era Meiji presenció cambios drásticos en varios aspectos y estos son los siguientes 1. Restauración imperial Se restauró el poder al emperador Meiji marcando el regreso de Japón a un sistema imperial centralizado 2. Abolición del feudalismo Se abolió el sistema feudal que había existido durante siglos y se introdujo una estructura más moderna de gobierno centralizado 3. Industrialización Japón adoptó rápidamente tecnologías y prácticas industriales occidentales modernizando su economía y estableciendo una base para el crecimiento económico 4. Modernización del ejército Se implementaron reformas militares para fortalecer el ejército japonés lo que más tarde contribuyó a su éxito en conflictos regionales e internacionales 5. Educación universal Se introdujo un sistema educativo moderno y universal para mejorar la alfabetización y proporcionar habilidades necesarias para la industrialización 6. Apertura al exterior Japón abandonó la política de aislamiento y se abrió al comercio con el resto del mundo firmando tratados desiguales con potencias occidentales 6. Kawakami y su historia fue inspiración directa para varias obras japonesas 7. Hasta el día de hoy el personaje ficticio basado en Hensai que más resalta es Kenshin Himura del anime Samurai X un samurai vagabundo en busca de redención por tener un pasado oscuro en el que lo llamaban el destajador 7. Kawakami y Hensai fue acusado de haber ofrecido refugio a antiguos miembros del Ki Heitai 8. Algunos historiadores cuentan que fue acusado con cargos falsos pues los que estaban en el poder en aquel momento lo veían como una amenaza 8. El Ki Heitai fue una milicia irregular que desempeñó un papel durante los últimos años del shogunato Tokugawa en Japón y el periodo de restauración Meiji 9. Kawakami Hensai fue capturado y condenado a una ejecución pública en el cuarto año de la era Meiji 10. Fallece un 13 de enero de 1872 10. Esperamos que hayas disfrutado del contenido 10. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial 10. Somos Ultra Sabio Tu Canal 10. Sigue desbloqueando 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 tu canal 11. 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 Sigue desbloqueando tu canal